Ale, hermano, Ale, ¿dónde estás? Estoy acá justamente en el cuarto, Morita Estoy solo porque me gusta mi soledad Solo con mi soledad Solo sin tu compañía Yo creo que las niñas no van a saber que estás cantando No importa Pero canta Y con esos ojitos lindos He vuelto a nacer Y solo mírame Oye, Morita, ¿puedes dejar de cantar esas canciones tan feas? Termina aquí nuestra vista, vete Te abro la puerta Vale, chao, nos vemos, bye No quiero ser más tu hermana Vale, bye De hecho, ven acá Vale, ok Ay, gracias, que rico, Popo Te lo mereces, te lo mereces Escúchame, Ale ¿Sabes de qué momento es ahorita? ¡Un reto de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Ale? Un reto de 210 likes 210 likes, chicos No olviden dejar tu like y suscribirse La palabra del día de hoy es Ahogar ¿Cómo se escribió ahogar? Con A, H, O, G, A, R Y la G es de gato Porque si no se equivocan con la J Oye, me están gritando mucho Por favor, pueden parar Estoy cocinando Oye, tú, pa, ya te vete a cocinar Oye, ¿por qué tenemos papá? Porque sí Porque ustedes tuvieron que nacer por alguien Y yo Dice que ustedes nacieran También para ti También para ti No, es que esto ya es tan normal Que no, no, ni reacciona O sea, uno ya como que ya es Algo normal en el día a día, ¿sabes? Oigan, chicos ¿Qué ha pasado? Papá nos va a enseñar hoy día A hacer gimnasio ¡Qué es cierto! ¡Venga, amigo! Oye, papá Oye, papá Papá ¿Puedes, por favor, quitarme esto de las manos? Que no dejo de tomarlo ¡Tome eso! Listo Ahora sí ¿Cómo quédame eso si lo estoy tomando? Míralo, míralo Oye, papá ¿Me das una frutita? Te voy a dar una frutita Claro que sí Ven ¿Ya comiste? Dame una Toma, tú de tuya ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos! 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 ¡No más! ¡No más! ¡Venga, brosito Slice! Ok Escúchenme Antes de todo Tenemos que venir acá ¡Venga, venga! ¡Qué chorizo! ¡Una! ¡Cuidado, dale con la bruja! ¡Ayuda! ¿Se está ahogando? Oye, qué cara Oye, se está poniendo morado ¿Qué pasa? ¿Está bien? Oye Oye Timo 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 No ibas No ibas a decir ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! Te acabo de atrapar ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame! Sabes bien lo que hiciste, papá Sabes bien lo que hiciste ¡Ahogando! ¡Se está ahogando! ¡No! ¿Qué está pasando? A ver, papá Se ejercicio tú ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Un creeper! ¡Ay! ¡Un creeper! ¡Seis! ¡Siete! Oye, pero ¿No estás haciendo ejercicio, papá? Lo veo quieto, ¿no? Yo también lo veo quieto Papá, todo bien ¡No puedo! Ahora sí Recién está haciendo ejercicio ¡Ayuda! Creo que papá sí nos está ¿Por qué salvas a papá? Es súper fuerte Porque yo no quiero que papá se ahogue Métete a la licuadora ¿Cómo? Oye, Ale Creo que Marito hoy tiene muchos problemas Creo que se le están viniendo Todos los videos a su cerebro En este momento Sí, no O sea, está Está rarita Está un poco rara Vamos a hacer Venga, venga Vamos a hacer la caminadora ¿Por qué chorizos me ponen Dos Cincuenta kilos en ceno? ¡Chándome eso! ¡Denle, denle a la caminadora! Oigan Ponganse ahí Y van a empezar a caminar Cuando yo les diga, ¿ok? Ok ¡Ahora! ¡Ay, eso no se enciende! Para mí ya se encendió ¡Siempre se le enciende solo a él! ¡A nadie más le enciende! ¿Ves? Creo que solamente ¡Puimos tan rápido! ¡Oh! Solo se enciende a él Solo a él se le enciende Lo más ¡Dios! Escúchame, Ale Agarra la pistola de tornillos Y tírasela ¡A ver, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Esa risa qué? ¡Alerta! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Alerta! ¿Qué pasó? ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Alerta de quién no se... ¡Ale! ¡Ale! ¡Escúchame! ¡Viene! ¡Escúchame! 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 ¿Qué pasó? ¡Viene! ¡Viene, Nick! ¡Oye! ¿Qué hace de venir a ir a la escalera? ¡¿Qué está pasando?! ¡Hola, Esparto! ¡Oye! ¿Sabes? ¡Yo creo que vi a Benny! ¿Dónde está Benny? ¡No! ¡Beni! ¡Beni! ¡Eso es por ahí! ¡Beni! 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 ¿Y lo te encuentras por ahí? ¡Oye, papá! ¿Y si me enseñas a jugar básquet? ¡Oye! Y hay muchas cosas sin sentido como para hacer algo lógico ahorita, ¿eh? ¿Sabes qué? No me importa nada Voy a hacer ejercicio yo sola ¡Timo! 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 ¡Mi hermana se va a ahogar! 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 ¡Timo! ¡Por favor, mi salvaje! ¡Ayúdia! ¡Esto fue muy flipante! ¡Quedé primer puesto en la carrera de autos! ¿Cómo? ¡Un hermana se me está ahogando en un avión con un cohete espacial allá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Escúchame! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Se acaba de caer del quinto piso! ¡Sálvalo! ¡Yo estoy jugando los bolos! ¡¿Qué? ¡No te preocupes, hermano! Yo te... Escúchame, voy a agarrar mi capa super mágica Voy a volarse a ti Y luego de que voy a volarse a ti Te lo voy a agarrar Y luego de que voy a agarrar Te voy a salvar, ¿ok? ¡Escúchame! ¡Para salvar! ¡Te tengo que decir! ¡1, 2, 3, abracadabro! ¡1, 2, 3, abracadabro! ¡No! ¿Estás bien, hermano? Gracias Voy a jugar Villar con papá ¡Vamos a jugar... ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Ey, escúchame! ¿Sabían que Villar se trata De literalmente Botar bolitas De estas aquí Y que metan? ¿Y si yo soy una bola? ¡Golverme! ¡Nooo! ¡Vamos a las bolas, Timo! ¡No! 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 ¡Vamos a esa bola! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Escúchame, papá! ¡A papá! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¡A la última oportunidad, papá! ¡Esto! ¡Súbete! ¡Y haz ejercicio! ¡Gol, Feuty! ¡Tienes que sacar músculos, papá! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡5! ¡6! Oye, alguien nos está engañando Él quiere que sabe... ¡No! 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 ¡Hay que ponerle peso! ¡Ponle peso! ¡Ponle peso! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Peso! ¡Peso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le pongo más peso! ¡Tranquilo, papá! ¡Eso era lo que necesitabas! ¡Tranquilo! ¡Ya te entendimos! ¡Ya lo ponemos! ¡Ya lo ponemos! ¡Ayuda! Oye, 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 Ale Escúchame, hermanito ¿Tú ves que su cuerpo está al revés? Sí, su cuerpo está al revés ¡Es que su cuerpo está al revés! ¡Es que su cuerpo está al revés! Oye, ¿tú crees que nuestro papá se muera? Yo creo... ¡Háblanos, papá! ¿Todavía te queda oxígeno? ¡Ay, sí! ¿Qué le pasó? ¡Se murió! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No puede ser, chicos! ¡Mi hermanito y mi papá se mojaron en haciendo gimnasio levantando pesos en Cuyordani! ¡No! ¿Cómo que sí? ¡No, tonto! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No!